¡Suscríbete! 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 Putemoí sin ámbere la ¡Vamos de más saltos! nos vamos al corazón de bojín vamos a ir a ver que está en los baños no creo no creo no creo no creo y uno me lo voy a pegar 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 y estoy cerca ¿Qué haces ahí, mi hijo? What are you doing in here? Oh, shit. No me den las espaldas, por favor. Eso no me gusta. Bienvenido, señor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Oh, here we go. We got this. Aquí faltó otro creo. Ah, esto se me la heo. Vamos a dejar todas las ruedas ahí. Gracias. Vamos a traer lo que son las balas. Vamos a traer lo que ocupa. ¿Dónde estás? Vamos a traer lo que estás. Aquí. Vamos a traer lo que se me la heo. Vamos a traer lo que se me la heo. Vamos a traer lo que se me la heo. Vamos a traer lo que se me la heo. No, no, no. Vamos a traer lo que se me la heo. Vamos a traer lo que se me la heo. Vamos a traer lo que se me la heo. ay dios mio esta es mi ultima partida que voy a jugar se me ha dicho me tengo sueño bueno yo porque yo vi una mosca vi una mosca vi una mosca por aqui tio ufff donde estas? donde estas? no se que esta antrena para ganar y aqui se te puede y aqui es una rara es una rara es una rara es una rara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!